¿Qué onda manda? Hoy les traigo este video de cómo cambiar el filtro del DEF en un Internacional LT 2019 en este caso Verdaderamente un video muy sencillo, ya saben que el filtro del DEF siempre va detrás del tanque Aquí lo tenemos y como puedes ver está aquí todo contaminado del DEF De hecho ya le dimos una limpiada al filtro porque no estaba así como luce, sino así Y bueno banda, una vez localizado vamos a comenzar a quitarlo para poderlo cambiar Como puedes ver en la parte de abajo tiene una entrada para un dado pero como no van muy apretados Yo siempre los retiro con unas pinzas de extensión como estas Ahorita traigo estas muy grandes pero en realidad no necesitan ser tan grandes Vamos a aflojarlo de manera que lo podamos ya manipular con la mano Aquí como puedes ver ya lo estoy quitando con la mano Aquí incluso se ve una parte como rasgada, yo supongo que de ahí estaba tirando DEF Una vez que la tapa esté retirada vamos a sacar el filtro, este casi siempre se atora Entonces hay que tomarlo con unas pinzas y jalarlo hacia abajo Aquí no pude grabar porque necesitaba las dos manos porque si se aprieta un poco Aquí tenemos lo que viene con nuestro filtro Vamos a colocar primero el filtro en la base hasta que haga un clic que nos dirá que ya está bien agarrado Después el pequeño vasito de hule que vimos anteriormente Vamos a colocarlo dentro de nuestra tapa y después vamos a poner nuestra tapa en su lugar Esta la vamos a apretar con las manos hasta que tope Y después vamos a dar un ligero apretón con las pinzas de extensión Una vez ya apretado se va a ver de esta manera Como te dije al principio es un video demasiado sencillo Aquí te dejo un vistazo de como se ve desde la parte trasera En la posición en la que está el filtro Y bueno mis amigos eso sería todo por este video Espero que les haya servido, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!